La cambié por Valentín Tienen que hablar de mí pa' mantenerse trending Y yo lo que hiper a flexi Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad, pero hay buena compañía Ay, bendiciones bastante Llegamos a la disco, nos tratan como gangster Una nena buena, compi, que te maleante Trabajo duro, no quiero la vida de antes Estoy haciendo dinero encerro en la cabina Sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía De noche una rosetteía, Carolina Estoy donde quería Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad, pero hay buena compañía Ah Eh, pero tú